En un verdadero desafío se ha convertido para la ciudadanía cruzar la avenida costera en su esquina con calle Gómez Morín. La falta de semáforos, agentes viales y vehículos a alta velocidad ha provocado que este cruce se convierta en un verdadero peligro para todos los que transitan por la zona. Aquí se han registrado graves accidentes, incluso varias personas han salido lesionadas por atropellamiento. Los ciudadanos manifestaron que comprenden que el huracán haya devastado los semáforos, pero sería importante que la autoridad implementara operativos viales que apoyen el cruce de los peatones, ya que la zona es paso obligado de trabajadores y turistas. Es muy difícil poder cruzar la calle, no hay ningún semáforo, aquí el peatonal corre muchos riesgos. ¿Cuánto tiempo tardaron en cruzar? Tardaron como 10 minutos. Un poco porque no hay semáforos. Se espera que la autoridad correspondiente ponga acciones para salvaguardar la integridad de las personas. Para RTG Noticias, Cristian Núñez.